Vamos a ver un poco de lo que sucede aquí, ya vimos en provincia, pero aquí hay de todo. Todos los días se inauguran sitios para trapos. Debe ser que las mujeres realmente consumimos ropa. Así que, y además entre estas cosas, Jim Maelo, el amigo incondicional de Lucía de la Cruz, otra vez jura que va a formar una banda de música. Pero qué lentitud en este backstage. Chicas, maquíllense más rápido, ajusten fajas y suban push-up, que afuera la people va por la tercera copa de champán. Claudita, pa, es sweetie. La convocatoria es success total. Lo que queremos es decir, ¿sabes qué? Estamos abriendo la primera casa de modas de Lima, un nuevo concepto, una experiencia totalmente distinta y un sitio donde en realidad los invito a todos a conocer y los invito a ver el desfile que ahorita empieza. Ok, sweetheart, entonces solo queda decir, let's go, girls. ¿Vieron los tonos dorados, los blancos, los negros, los conjuntos bien estructurados? Pues a comprar o copiar. Gracias, Claudita. Agradece, no más hija. Son tus cinco minutos. ¿Tienes una helo vestido de negro esperándonos en la puerta de este local? Vaya, parece que ya encontró chamba y está de anfitrión. ¡Qué bueno! ¿Será que ya dejó esta fantasía de cantar? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué cosa? ¿Ahora tiene su propia banda? ¿Y el público goza con sus aullidos? ¿Y diz que tiene disco nuevo? ¿What? Todo el mundo me estaba pidiendo cambio de imagen y voy a tratar de quedar bien con mis aspeciadores, los que están apostando por mí. ¿Todo el mundo le pedía? Fácil, todo el mundo le pedía que deje de hacer el ridículo como el que hizo hace unas fechas. Está mi correa completa, no la voy a perder. Hoy día no la regalas porque no la pierdo. No la pierdo, no voy a estar en escándalos, voy a ir por el buen camino y bueno, no voy a estar en ningún ampay. Ya veremos. ¿Listos chicos? ¿Todo en orden? ¿Probaron instrumentos? Miren que mi comadre Charito René Antu y hasta el negro Tristeza están convirtiendo el Alto Perú en chorrillos en una juergaza con sabor y control. ¡Traigan las chelas! Este flaquito de sombrero está como para un choque y fuga. Y estos salseros presentando su último disco en este barrunto. Nuestra inspiración es la calle, el barrio, el Perú. Entonces poder venir a presentar el disco acá al barrio es muy bacán para nosotros. Estamos felices, ¿no? El recibimiento, el calor, el cariño de la gente es lo máximo para nosotros. Para todos ustedes, con mucho cariño, ¡que vive el Alto Perú, carajo! ¡Y que vive el Perú, carajo! Y ahí está la tía Pocofloro, que no tiene cintura, pero sí harto ritmo. ¿Y qué tal? ¿Qué dicen las sabrosas del barrio? ¡Una más, güey, que se termine la chela! Estos salseros de sabor y control, usted sabe que de repente un día se los puede encontrar en la esquina de su barrio. Porque ellos van llevando justamente eso, su sabor y su música por todos los barrios limeños. Vámonos a un corte y volvemos.